FIFA 23 ya está aquí y You7buy lo sabe, las monedas más baratas del mercado están a un solo clic de tu alcance, busca el enlace en la descripción del video y adquiere el mejor paquete para ti, además usando el código de descuento CGW recibes un 5% de descuento en tu compra total, ya lo sabes, You7buy la mejor página para comprar monedas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, para mí es un placer traerles el primer video de este tipo aquí al canal, una review de jugadores, ojo chicos jugadores, es verdad que me voy a centrar en Mbappé, pero quiero compartirte mi experiencia de juego con esta plantilla y hablarte un poquito de las cartas, ¿ok? También me gustaría comentarte que la experiencia de juego la viví en PlayStation 5, es decir, en Next Gen, yo sé que hay gente que ahorita prefiere la versión anterior, es decir, jugar en la versión de Play 4, pero esta review es hecha en PlayStation 5, ¿vale? Así que sin más preámbulo, comenzamos. Muy bien amigos, ya tenemos aquí la plantilla con la que estoy jugando actualmente, es una plantilla bastante cara, lo puedes ver, o sea, Mbappé los primeros días, oye, a ver, hermano, tuve suerte, la verdad que tuve suerte, nos tocó Mbappé el primer día, primer día del FIFA, y mira, ahí está, 11 partidos, 12 goles, la verdad estoy muy contento, Mbappé habla por sí solo chicos, digo, no hay que ser experto para decir que Mbappé es bueno, o sea, sinceramente es una carta excepcional, pero quiero aprovechar este pequeño espacio para platicarte un poquito de los demás, ¿ok? Tenemos también cartas muy interesantes y otras que son más económicas, como por ejemplo, Carlos Soler y compañía, ¿no? Te daré una pequeña review general de los jugadores que he probado, ¿ok? Cabe mencionar que ahorita mi récord es de 10 victorias, 3 derrotas en Next Gen, estoy jugando en Play 5, ¿vale chicos? Empezamos por el portero, el portero lo dejo neutral, ¿ok? Ni bueno, ni malo, simplemente me cumple y ya está. En el tema de los centrales, muchachos, Militao, cosas buenas, fluidez, velocidad, defiende bien, así de sencillo. Cosas malas, realmente no le encontré ninguna cosa mala, tal vez el precio, está muy caro. Y de Marquinhos, chicos, honestamente de Marquinhos también tengo muy buenas palabras, es muy sólido, defiende bien y tal, no es tan rápido ni tan fluido como Militao, pero en el tema confianza, en el tema solidez, ahí no te va a fallar, así de sencillo. Los laterales, Fernand Mendy y Hakimi, ritmo, potencia, explosividad, lo tienes ahí. Sinceramente, para mí, los mejores laterales al momento, ¿ok? Es verdad, está Teo Hernández, hay que probar a Teo Hernández. Y del otro lado también está Llorente, ¿no? Llorente que se puede pasar a esa posición, pero sinceramente, chicos, no tengo queja de ellos, son muy buenos y defienden bien. De hecho, en mi perspectiva, defiende mejor Mendy, la verdad. Para mí, Mendy es una carta imprescindible si es que tienes ahí Militao o tienes ahí franceses, ¿no? Creo que Mendy es tu hombre, ¿no? Y en el caso de Hakimi, bueno, a ver, si tienes el PSG y tal, pues también puede ser una opción muy interesante. Y de hecho, creo que de la Ligon es el mejor lateral derecho. De hecho, por ahí está Traoré, ¿no? Un Traoré que salió en equipo de la semana. Pero, chicos, créanme que Hakimi es una belleza, ¿ok? Medio campo, damas y caballeros, Renato Sánchez, muchachos, joder. Una carta que es carísima, 50 mil monedas, es bastante cara de precio. Y creo que por la media que tiene puede bajar, sin duda alguna, chicos. Pero esta carta es muy buena. Yo la probé con miedo porque dije, ching, yo la compré cuando valía 30 mil monedas. Sí, ¿no? ¿Cuánto? Sí, 30 mil, 37 mil. La compré cuando valía 37 mil monedas, chicos. Es muy bueno, es muy rápido, tiene muy buena intercepción de balón. Es muy físico. La verdad que es una bestia total. Chicos, sube, baja, defiende, ataca. La verdad me gustó mucho. Yo sé que a lo mejor la comparación es muy absurda y muy elevada de tono. Pero él me recuerda mucho a Gullit. Tú dirás, pero Gullit, tranquilo, hermano. O sea, tranquilo, viejo. O sea, no, me voy a explicar. Gullit, cuando lo tuve en los cifras anteriores, Gullit siempre ha sido una carta omnipresente. Yo siempre lo voy a describir así, omnipresente. ¿Qué es eso? Que está siempre en el lugar indicado. Nunca está perdido. Y en el caso de Renato, lo siento así. ¿Ok? Si acaso tal vez lo que te puedo decir de Renato es que a veces, en ciertos momentos, le cuesta girar. Pero de ahí en fuera, mi hermano, es una carta ideal. ¿Ok? Te la recomiendo ampliamente. Ahora, aquí tengo a Soler por tema de economía. Aquí, de hecho, va a ir Kanté. Pero bueno, he probado a Valverde por ahí. Tuve a Valverde de préstamo. Valverde es una belleza, ¿ok? Me falta probar a Llorente y después otras cartas aún mejores, ¿no? Pero, a ver, en el término de niveles, es una carta muy económica. Yo la compré, creo que en 2,000 monedas, 1,300 monedas. Te voy a ser sincero, hermano. Gendousi, Aguar y por ahí otras cartas que también funcionan en la Ligón. No me sorprendieron. La que me sorprendió fue este. O sea, este hombre es muy bueno. Sinceramente, es de la carta que me gustaría más hablarte porque es una carta que no muchos están usando. Pero a mí me pareció muy buena. Tiene muy buen ritmo y tal. Lo único malo de esta carta, sí te voy a ser sincero, es que la tienes que manejar mucho. ¿Por qué? Porque tiene medio y medio. A veces le cuesta. No es como Renato, que es omnipresente. Ese güey sube y baja. No. A este hombre le tienes que empujar tú mismo con el mando. Tienes que manejarlo. Tienes que defender con él. De ahí en fuera, chicos, lo que más me gustó de este hombre es su ritmo. Yo sé que tiene 78 aceleración y tiene 82 sprint. Pero créanme que no se siente eso. Se siente más. Se siente más. ¿Ok? Y bueno, ahí está el tema defensivo y tal. El pase, el físico. Es una carta muy regular tirando a buena en estadísticas. Tiene buen tiro, tiene buen pase, tiene un regate interesante para ser mediocampista. Tiene buenos rasgos, centro anticipado, tiro largo, jugado de equipo. Es una carta que creo te va a convenir y no es nada cara. Si estás buscando un MS de la Liga en barato, él es tu hombre. Y bueno, ya nada más para complementar un poquito de Renato, chicos. Él tiene 4 y 4. Chicos, tiene 4 estrellas en filigranas y 4 estrellas en pierna débil. Y créeme que lo vas a disfrutar también. Obviamente no tiene 5, pero oye, las 4 y 4 son bastante disfrutables. O como se puede decir, bastante interesantes. O sea, lo vas a disfrutar mucho. Créeme que así va a ser. Y bueno, obviamente elevado, elevado. Una carta que me encantó. Chicos, pasa... Ah, bueno, antes. Perdón, 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 perdón. Nada más como tema. Se filtró su One to Watch. Yo ojo con su One to Watch, ¿eh? Porque su carta base es de 80. Y aguas con esas mejoras, ¿eh? Porque puede llegar a ser 85, ¿no? Luego hablamos de ese tema, damas y caballeros. Pasamos ahora al ataque. Neymar, Messi, Ben Yedder y Mbappé. De Mbappé, hermano, ya te hablé de él. Te voy a hablar un poquito más después viendo los clips. Mbappé, una locura. La mejor carta que tengo, obviamente, ¿no? Neymar y Messi, chicos. Messi, ¿qué le falla? El ritmo, damas y caballeros. A Messi sí le falta el ritmo. Tiene 4 y 4. Excelente. Tiene bajo y bajo, chicos. El bajo y bajo, sinceramente, yo... A ver. Sí, sí se siente, pero no es tanto como de que va a estar flojo. No. La verdad que yo lo ocupo por banda, lo he ocupado por banda y como MCO. Y, sinceramente, no lo siento flojo. Obviamente, tú lo vas a manejar, pero Messi no es para defender. Otra cosa que también he visto mucho, chicos, es que si tú manejas una carta por banda como Messi, como Neymar, sí tienden a cansarse. No sé ustedes cómo lo han sentido, pero yo, bajo mi experiencia, he notado que el cansancio es más directo. Las cartas se cansan más. No sé, digo, no sé si porque venimos de un FIFA donde teníamos cartas de 99 en todo. Pero, bueno, yo siento la estamina un poquito más fuerte en este momento. Entonces, Messi por banda sí se cansa, chicos. Entonces, mi consejo es de delantero centro de MSO. ¿No? Si te apetece, ¿vale? Digo, lo único malo. Lo demás, chicos, el tiro, el regate y tal, se mueve muy bien. No hay queja con Messi, ¿ok? Y, bueno, la química que yo te recomiendo es cazador, simplemente, ¿ok? Y, en el caso de Neymar, chicos, 5 y 5, pie perfil derecho, igual, tienes una estamina de 79. Igual, es más estamina que la de Messi, pero, aún así, si lo traes en priega loca, ¿no? Si lo traes ahí, sube y baja, sube y baja, puede ser que al 75, al 70, ya esté ahí un poquito fundido. Nada más para que lo tengas en consideración, ¿ok? Y, lo bueno de Neymar, chicos, a mí lo que más me gusta de Neymar, obviamente, son las 5 de filigranas. Las 5 de filigranas, el regate se siente muy bien, muy fluido. Lo malo, chicos, sí, el ritmo se lo bajaron un poquito, no se siente esa explosividad como antes, pero sigue siendo una carta buena. Y, además, el tiro, a ver, tiene de tiro 83 de remates, ¿ok? Cosa que no está nada mal. Yo le puse cazador y créeme que va bastante bien. Lo puse delantero centro y de extremo y no tengo queja, va muy bien, ¿ok? Vale, ya te expliqué lo bueno, lo malo. Y, ahora, de Ben Yeder, chicos, la última carta. Ben Yeder, una carta muy buena, una carta que a mí me costó en su momento unas 20,000 monedas. Llevo con él 11 partidos, 7 goles, 6 asistencias. Ahí con Mbappé y tal, hacen buena dupla. Lo malo, lo malo del señor Ben Yeder es el ritmo. Un poquito, tampoco voy a ser exagerado porque tampoco siento un ritmo tan pesado. Es un ritmo decente que, creo yo, con el tema del cazador, aún lo gusta mucho más y creo que no hay ningún problema, ¿no? Pero lo que sí te voy a decir de Ben Yeder que no me gustó es el pase. Tiene un mal pase. La verdad que yo, ahí dice que supuestamente tiene 83 de pase corto. Para mí tiene 75 y de pase largo definitivamente sí, sí tiene 66. El pase es lo peor de Ben Yeder. Sin embargo, la carta es muy buena. Como delantero centro es un killer que no te va a dejar vendido. Muy buena carta, chicos. Después de ese pequeño análisis de la plantilla, me gustaría presentarte unos clips para que tú los veas conmigo y veas qué tal se mueven estas cartas. Así que, vamos a ello. Vale, amigos. Vamos a comenzar a ver algunos clips de estas jugadas interesantes que quiero compartir con ustedes. Y bueno, en primer lugar empezamos aquí con una jugada, ¿vale? Yo soy los de como morado, ¿vale? Está Mbappé. Mbappé, te digo, se gira bien. Ahí por ahí hacemos un túnel, ¿no? Ahí lamentablemente perdimos el balón. Pero Mbappé jugando muy bien es muy ágil y muy fácil de manejar, sinceramente, chicos. Bajo mi experiencia, te digo, es muy, muy sencillo. Tenemos aquí un córner. Sale bien el defensa. Tiene Renato Sánchez el balón. ¿Qué vamos a hacer ahí, chicos? A ver un poquito para atrás. Y buscamos ahí con Mendy. Mendy también busca incorporación. Ve cómo se mueve. O sea, ¿ya viste cómo va? ¿Ves cómo es el gameplay? O sea, es un poquito lento, pero en ciertas maneras fácil de manejar y un poquito más real. Al menos fue esa mi sensación, chicos. Es un poco, a veces se siente como que, ¿cómo explicártelo? Como que a veces van a, como que se patinan. A veces como que se patinan los jugadores. Pero ciertamente lo que a mí me ha servido es ir jugando lento, despacio. No tener oprimido todo el tiempo el botón de correr, ¿no? Solo tratar de soltar un poquito ese botón e intentar mover, ¿no? Mover un poquito al jugador. Pero bueno, jugada en peligro. Marquinhos recupera perfectamente, muchachos. Marquinhos muy bien. Pase, pase con Ben Yedera. Hay una ruleta, ¿no? Y un gol con la pierna izquierda. Ben Yedera lo hace muy bien, señores. Una carta que me gustó mucho. Te digo, a veces el caso de Ben Yedera, lo que le falla mucho es el pase, ciertamente. Pero de ahí en fuera, créeme que lo demás es muy bueno. Ahí mira, por ejemplo, el mapeo interceptó muy bien un balón. Un globito. Y para adentro, ¿vale? Un gol también muy bonito. Donde logramos empatar el marcador. Pero bueno, básicamente, ¿no? Salimos ahí por banda. Vamos con Mendy. Vamos ahí con el señor Vinicius Jr. Que también tuve la oportunidad de probarlo. Vinicius es muy bueno. Tenemos ahí a Mbappé. Mira, en carrera no le gana. O sea, en carrera no le ganan a Mbappé. Y como tiene un buen balance, es complicadísimo que le quiten el balón, ¿vale? Siguiente jugada. Está Vinicius, chicos. Ahí está Vinicius. Es una... Uf. El tiro potente. Qué bien se ve, chicos. Ahí a Vinicius lo probé de préstamo. Sinceramente, lo quise probar y me encantó Vinicius. Es una locura, bro, ¿no? Y después de esa cola de vaca. Impresionante, ¿no? Tenemos aquí la jugada que sigue. Dembélé también. Dembélé lo teníamos y definición exquisita de Mbappé, chicos. De Mbappé, te digo. Es una carta muy buena que... Digo, a ver, ya, yo estoy sincero. Estoy muy seguro que tú dirás Conan, ya lo sabemos. Pero es que no puedo dejar de decirlo, sinceramente. O sea, yo lo quiero mostrar acá. Te cuento mi experiencia de cómo me fue, ¿no? Cómo me fue con Mbappé. Porque la verdad que me ha ido muy bien. Y es una carta que tiene mucho tiempo de vida en el juego. Literalmente tiene un tiempo de vida muy grande en el juego, ¿no? Entonces, digo, ya depende de cada quien hasta cuándo lo usan. Pero, digo, quería compartir de mi experiencia de uso, ¿no? Acerca de esta carta. Y, bueno, en general de mi equipo. Tenemos ahí a Benjeder. Vamos hacia atrás. El pase de Messi para Renato. Y Messi no es egoísta. Ni en el juego, ni en la vida real. Es muy compartido. Y, bueno, ya le pongo una asistencia a Renato, ¿no? Vamos con Benjeder, chicos. Mbappé. Nuevamente con Neymar. No. Me espero a que pase Mbappé. Se mueve muy bien Mbappé. Ahí el ritmo. Mira el ritmo. ¿Ya viste el ritmo? O sea, ahí lamentablemente yo no pude definir bien. Pero ese clip lo puse para que tú vieras la carrera que metió. Algo increíble, chicos. Vamos aquí. Tenemos ahí a Renato Sánchez. Te digo, Renato es lo que te digo. Renato viene, sube, baja. Es muy bueno. Renato es una carta que realmente la vas a encontrar en todas partes. Y gracias a su alto alto, te juro que la vas a ver mucho, 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 mucho arriba. Atacando y abajo, defendiendo sin ningún problema, ¿no? Aquí tenemos un paso hacia Benyeder. Benyeder hacia atrás. Buscamos a Messi. Encontramos a Messi. Messi. Messi es compartido, chicos. A diferencia de Mbappé en la vida real. Messi es muy bueno y asiste muy bien, chicos. Renato Sánchez para Neymar. Neymar haciendo un poquito de amague. Para atrás, para atrás. Mira, mira cómo se ve Neymar. Te digo, mira. Esa skill es muy buena. Esa skill es muy buena, chicos. No sé si ya saben cómo hacerla. Es muy fácil hacer esa skill. Luego la vamos a publicar, chicos. Pero bueno, después de esa jugada de Neymar maravillosa. Asistencia para Mbappé. Y con un poquito de fortuna. Pues logramos meter el gol, ¿no? Vamos con Ansupati, chicos. Revulsivo. Igual, el ritmo de Ansupati muy bien ahí. Hacemos un poquito de amague. Un poquito de... Esta también es una skill nueva. Vamos con Neymar. Y Neymar define de forma correcta hacia el arco, chicos. Una jugada también muy bonita. Que Neymar no desaprovecha. Neymar de delantero centro te va a gustar muchísimo. Créeme que te va a gustar muchísimo. Aquí el rival lamentablemente se molestó y se fue. Pero lo dicho. O sea, para que tú veas cómo va la cosa, ¿no? Obviamente no son cartas perfectas. No son cartas únicas. O sea, tienen defectos. Pero créeme que de los defectos que les vi fueron muy poquitos. Honestamente, ya te lo comenté al principio del video. Digo, son contados. Pero te digo, ahí es lo que yo hago. Trato de jugar lento. Aunque a veces pierdo el balón, ¿no? Y no hay problema. Y por ejemplo, Soler. Te digo, Soler también muy bueno defendiendo. Está un poquito ancho. Pero eso le ayuda mucho también para tener ese aspecto físico imponente, ¿no? Que obviamente recupere balones. Ahí está Neymar. Vamos con Renato Sánchez nuevamente, chicos. Nuevamente Renato. Vamos hacia ahí con Mbappé. Ahí, lamentablemente, el foro de juego que me dejó el rival lo hizo mal. Básicamente me dejó entrar libremente. Ya nada más ahí Mbappé la asistencia para Benjeder. Y Benjeder, no. Perdón, no. Tenemos una jugada en ataque, chicos. Bueno, mejor dicho, en defensa. Porque, bueno, viene aquí muy... Mira, hay Marquinhos bien. O sea, Marquinhos defendiendo correctamente. O sea, era una jugada peligrosa. Pero Marquinhos hizo muy bien su trabajo defensivo también. Ahí, ¿no? Viene Mbappé, chicos. El ritmo. Ve lo que te digo. Ahí yo... Ah, no, sí. Ah, no. Ahí yo la regué. Al final la regué yo. Pero lo que te digo. En carrera, en carrera Mbappé es... Dios. Muy bueno. Es muy bueno. Créeme que no te va a dejar vendido en ningún momento, ¿ok? Y vamos a ver la siguiente jugada, muchachos. Tenemos aquí... Bueno, aquí creo que ya está, ¿no? Ahí, bueno. Ya se acabó la jugada. Vamos a ver si por aquí tenemos algo más. Ojo, ahí Messi cambiándose de color de cabello. Interesante eso. Lo hice clip para subirlo después a TikTok. Pero me dio un poquito de curiosidad, ¿no? Cómo a Messi le cambiaba el color. Vamos a ver. ¿Se repite esto o ya acabó? Déjame ver. Déjame ver. No, creo que sigue. Sigue la jugada, chicos. Sigue la jugada. Jugada, jugada en defensa, muchachos. Marquinhos. Lo que te digo. Marquinhos se interpone muy bien a los balones. Es muy bien defendiendo. Es muy bueno defendiendo a Marquinhos. Sinceramente, me gustó mucho. Yo lo probé con esa incertidumbre, ¿no? Porque quizá con D. Con D también me gustó. Con D siento que es más rápido, ¿eh? Con D lo sentí más rápido. Pero es que Marquinhos es muy bueno, chicos. Marquinhos defiende muy bien. Marquinhos siempre está colocado de forma correcta. Tiene el físico. Te digo, no es tan fluido como Militao. Pero creo que ambos hacen una buena combinación. Chicos, este clip lo grabé sinceramente. Porque vean a Messi, hombre. Vean a Messi, coño. Messi está pelón. Pero ¿qué hace Messi pelón, hermano? Joder, Messi. Míralo. Se agarra la frentita para ver qué pez, ¿no? Messi pelón, chicos. Messi calvo. Bueno. Ahí está. Hay un pequeño desajuste en los gráficos. De FIFA 23 en Play 5, ¿no? Siguiente jugada va a Messi por banda, chicos. A Messi lo probé por banda. Un pase correcto para Mbappé. Y Mbappé con un tiro potente. Liquida al arquero sin mayor problema, chicos. Un tiro muy bonito que en ciertas ocasiones del juego se puede aplicar. Y cuando sale bien, se ve fenomenal. Se ve muy bonito ese tiro potente, chicos. Vamos con Mbappé. Y Mbappé, ojito. Lo que nunca, chicos. Lo que nunca hace Mbappé. Dar una asistencia a Messi. Gracias, gracias a nuestro querido amigo Mbappé por dar la asistencia, chicos. Pues básicamente, básicamente esos son los clips que tengo para ustedes. Llegamos a la última parte del video, chicos. La sección de lo bueno, lo malo y lo feo, chicos. Lo bueno de esta plantilla evidentemente es el rendimiento. La plantilla cumple muy bien. Es normal. Y es que, a ver, es verdad que a medida que avance el tiempo, las cartas que tenemos ahorita van bajando su rendimiento. Porque van a haber más cartas de eventos y de campañas. Es normal. Pero lo bueno, chicos, es que la plantilla va muy bien. El rendimiento es fenomenal. Y si me quiero quedar con una carta favorita, que no sea Neymar, que no sea Messi, que no sea Mbappé. Yo me quedo sinceramente con Renato Sánchez y con Carlos Soler. Es muy bueno. De verdad, no te lo digo nada más para que tú pienses que por el video me siento comprometido a decirte que es una carta buena. No. Créeme que si Soler no me hubiera gustado, te lo digo sin mayor problema. Pero Soler, para mí, es lo bueno de esta sección. Lo malo, ok. Lo malo, chicos, obviamente es el precio. Están muy elevadas las cartas de precio ahorita. Digo, a ver, entre comillas, ¿no? Porque un Messi en 250 mil monedas y tal. Un Neymar. Bueno, Neymar subió de precio también hasta medio millón. Pero bueno, en fin, lo malo, chicos, es el precio. Y evidentemente esperamos que las cartas, como por ejemplo Renato Sánchez, pues bajen su precio, ¿no? Porque es una medio 80 que está muy cara. Entonces, chicos, lo malo, el precio, lamentablemente. Y lo feo, chicos, bueno, lo único feo que yo encontré de esta plantilla o de esta review, sinceramente, es el pase de Ben Yedder. Te repito, a ver, no es lo peor que he probado, pero sí, yo esperaba más de Ben Yedder en ese apartado del pase. Entonces, sin embargo, Ben Yedder, créanme que es un killer, es una carta que, créanme, te va a encantar. Es matón, sinceramente, es matón del señor Ben Yedder, chicos. Y bueno, hasta aquí ha llegado esta review de la plantilla y de Mbappé. Concretamente, mi experiencia de uso, mi experiencia con la plantilla. Ojalá te haya gustado este video, ojalá te haya entretenido. Si fue así, regálame un like. Y nada, de verdad, espero que te haya gustado la edición, la producción. La hago con mucho cariño para que tú te la pases muy bien viendo mis videos. Cuídate mucho, hermano. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Abrazo, que Dios te bendiga.